Con aire de nuestra tierra, con música folclórica de fondo, nuestra tradicional cueca, estamos a puerta de celebrar 212 años de la formación de la primera junta de gobierno. Con alegría, con fraternidad, a nombre de nuestra comunidad educativa de escuela, José Francisco Pino Medina, deseamos a todas las vecinas, vecinos apoderados, padres, madres, un feliz 18 año 2022. La Guaracha, la Guaracha del Fai Fai, por eso es que me gustai, por bailar para bailar, el ritmo de la Guaracha, la Guaracha del Fai Fai. Ay vida, despertar por la mañana, ay vida, en tus brazos otra vez. Ay vida, en tus brazos otra vez. Ay vida, tu mirada me enloquece, ay vida, en tus manos en mi piel. Ay vida, despertar por la mañana, siempre a tu lado quiero. Vivir mi vida, vivir mis sueños, que todo el mundo sepa, es mi destino, que eres mi dueño. Ay vida, siempre a tu lado quiero, vivir mi vida, vivir mis sueños, que eres mi dueño. Y si, que no te haría, por tener tu sonrisa, junto a la mía, junto a la mía. Amanecer contigo, es lo que pido, es lo que pido. Amanecer contigo, es lo que pido, es lo que pido, es lo que pido, es lo que pido. CC por Antarctica Films Argentina